Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, tus misericordias y el cuidado que has tenido para con nosotros y el llamado que has puesto en cada corazón de servirte, Señor, en el área donde estamos moviéndonos. Señor, háblanos a través de esta palabra, a través del ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que es el líder por excelencia. Y gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de escondriñar su vida y aplicar estos principios en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante este año les he compartido 10 lecciones de bíblicas de liderazgo. Vamos a terminar con el líder de líderes. El líder por excelencia es Cristo Jesús. Y una de las cosas, de muchas cosas que nos enseña el Señor, Inclusive, amados, quiero tomar este tiempo y en esta media hora o 40 minutos del tiempo que ustedes me den, simplemente dejarles esta lección grabada en sus vidas. Jesús, la prueba de liderazgo, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al monte, dice la Biblia, al desierto. Por 40 días ayunó y 40 noches. El diablo trató con él, trató de extropear su ministerio mucho antes de empezar, porque sabía la obra que él había venido a hacer. Sin embargo, Jesús, desde el inicio de su ministerio al final, tuvo que dar pruebas de su liderazgo y la misión que Dios le dio a llevar. Basado en la cita de Mateo 4, vamos a estar viendo a través de nuestra lección, algunos ejemplos de la prueba de liderazgo de Jesús. Cristo Jesús es el líder máximo. Podemos aprender principios de liderazgo de su vida escuchando lo que dice y viendo lo que él hizo. Excelente ejemplo que tenemos de él. Una de las pruebas mayores que se enfrentará un líder, tú y yo, son a las tentaciones. Ahora, déjame hablarte sobre las tentaciones. Muchas veces cuando usamos la palabra tentaciones, lo relacionamos más sexualmente. Pero la tentación puede ser muchas cosas. Puede ser la tentación del dinero, la tentación de salirte de la batalla antes de terminarla, la tentación de irte de tu iglesia sin que Dios te haya sacado, la tentación de renunciar a un llamado que Dios te tiene. Hay muchas cosas que el diablo te va a tentar para que no hagas la labor que tienes que hacer en la vida. Después de que Jesús fue bautizado, Mateo nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hoy vamos a estar viendo cómo nuestro Señor, nuestro líder, se enfrentó a ese momento de la tentación y nos va a enseñar a nosotros como líderes de cómo podemos también prepararnos para pasar la prueba por si somos tentados a irnos del ministerio. ¿Cuántos han sufrido de la tentación de que a veces quieren renunciar? Este año me pasó muchas veces, sentí muchos llamados de irme a otro lugar. Uno, ese era Cancún, esos eran llamados fricoleros. Pero cuando la prueba empieza difícil, ¿verdad que ve ahí la tentación y se abren puertas? Tú dices, wow, yo creo que Dios me está mandando. No, no, no es Dios. Simplemente son tus hormonas espirituales que están funcionando a todo lo que da y te está confundiendo. Jesús le dijo a su equipo de liderazgo. Este fue el consejo de Jesús a su equipo de liderazgo en Marcos 14, 38. Vegilen y oren para que no caigan en qué? En tentación. Vegilen y oren para que no caigan en tentación. Ese es el consejo que Él le dio a su equipo. Y todo líder sabe que la victoria viene por estar preparado para la prueba. Y la victoria sobre la tentación viene al estar preparado diariamente, que viene de confiar constantemente en Dios. Porque todos los días puede surgir o presentarte una tentación para que tú puedas dejar de hacer lo que Dios te mandó hacer. Renunciar. Hay gente que por loco se ha renunciado a sus ministerios, a sus trabajos, a su empresa. Y yo conozco un amigo que vendió su empresa. Yo le dije, no la vendas. La tengo que vender. No la vendas. Ahora está haciendo la misma empresa, pero ha empezado otra vez de nuevo. Simplemente porque estaba en las tormentas de su vida. Y cometemos muchos errores cuando estamos en medio de las pruebas y de las dificultades que tenemos que aprender. De nuestro Señor Jesucristo. Los siguientes consejos de la victoria de nuestro líder, Cristo, tuvo en su tiempo de prueba. Deben probar, deben de probarse valiosas para nosotros como cristianos líderes que estamos aspirando de servirlo. La primera lección es la prueba de liderazgo. Número uno es la prueba de la transparencia. Si algo tenemos que trabajar nosotros los líderes es en ser transparentes. De ser transparente con Dios, ser transparente con la gente y que la gente entienda que somos humanos como ellos. Aunque seas el dueño de la empresa, aunque seas el pastor, aunque seas el líder más grande que está lidiando al equipo que Dios te dio. No importa, pero tienes que ser transparente. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 2 dice. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo que. Ahora quiero que vean esto. Esta es una historia maravillosa. Que nos ofrece un vistazo único a la naturaleza y el carácter de Jesús. ¿Por qué digo esto? Por un lado, es una de las pocas historias acerca de un evento de la vida de Jesús que no hay ningún testigo ocular. ¿Quién estaba con Jesús cuando pasó por esto? Nadie. Él estaba solo. ¿Quién de los discípulos estaba con Él cuando fue al desierto? Nadie. Me puse a pensar en esto. Entonces dije, ¿cómo lo supieron entonces los discípulos? ¿Cómo relataron esta historia? Porque Mateo escribe la experiencia de Jesús en el desierto. Si Él no estaba allí, ¿cómo lo supo? No hay otra manera que Jesús mismo se los haya dicho en el transcurso del ministerio de Él. En otras palabras, que Jesús mismo le haga abierto el corazón a ellos, diciéndole, yo soy como ustedes. Yo he pasado por pruebas. Yo he pasado por tentaciones. Yo he tenido hambre. El diablo también ha querido hacer cicharrón carnita conmigo. Primera de Abel 2.5, esa es la versión mía. Así que la única manera en que Pedro, Juan, todos los discípulos se enteraron de esto es que el mismo Jesús se los haya dicho. Les haya relatado la historia de su experiencia, de su humanidad, de estar enfrente de la tentación que el diablo quiso derrumbarlo, derrumbarlo, de la lucha que se enfrentó con el diablo, la historia de la tentación. Cristo mismo comparte, es transparente, abre su corazón a sus seguidores sobre la lucha que enfrentó. Otro aspecto de su transparencia se ve en cómo en esta historia nos recuerda que Jesús es verdaderamente humano. No, porque dice aquí el versículo 2 que después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo que el Hijo de Dios tener hambre. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, porque cuando se ponen a, mucha gente dice que no le molesta la comida, además se ponen en ayunos, es cuando le da más hambre y piensa más en comida. Ahora imagínese al Señor, 40 días sin comer, 40 días, 40 noches sin comer. Si ahorita no aguantamos, no, luego corrimos al pan. Estaban y levantábamos la ofrenda y ya estábamos allá. Y eso que más fueron 40 minutos de enseñanza. Así se amontonaran para escuchar mis enseñanzas, hijos míos. Las palabras de Mateo nos dan evidencia de que esta historia no fue solo una leyenda creada por la iglesia primitiva. Para hacer hincapié de la transparencia humanidad de Cristo. No, no, esto era real, Jesús habló de su humanidad. Yo tuve hambre, me cansé, Jesús era un hombre transparente. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender como líderes, es que en las pruebas que tenemos, la gente tiene que entender que tú eres un humano como ellos, que comete los mismos errores que ellos, que tienes que bañarte como ellos, vas al baño también como ellos. No eres un superman, no somos los super espirituales, no, 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 somos humanos como ellos. Tengo en mi iglesia lo que le llamamos compañeros personal, compañeros de oración del pastor, un grupo de personas que siempre están hablando por mí. Y cada domingo antes del servicio se juntan, ellos saben a dónde voy a ir, qué voy a hacer, dónde voy a compartir y les abro mi corazón, cuáles son mis necesidades. ¿Por qué? Porque hay una cadena de oración que están siempre, todos los días orando por mí. Yo necesito que estén orando por mí, si no, no aguanto. Yo necesito gente que ore por mí, porque también el diablo se me aparece. Y no como cuernos y con su cola, sino entre los hermanos también se me aparece. Pongo la cruz, que se vaya el diablo, venga Jesús. Paso por esa prueba. Mire, Jesús fue tan humano como nosotros, sufrió en carne y hueso, pasó por hambre, se llegó a cansar y también dice la Biblia que lloró. Jesús lloró, el texto más largo de la Biblia. Fue 100% humano y todo lo que había experimentado como usted y yo lo hemos experimentado, pero también fue 100% divino. Fue el Hijo de Dios. Él fue como nosotros, totalmente humano, pero también totalmente divino. El hecho de que fue transparente y honesto para compartir con su discípulo que tenía hambre, nos ayuda a identificarnos en su gran humanidad que él tuvo, que pasó la prueba de liderazgo y si Cristo lo pudo hacer, tú y yo podemos hacerlo, porque ejemplo se nos ha dado. Tenemos que ser transparentes. Como líderes tenemos que entender que el líder por excelencia, que es Cristo, nos dio ese ejemplo. Porque Jesús fue el líder máximo. Podemos aprender de su transparencia en cuanto a su humanidad. Podemos aprender que también luchó y se enfrentó a esas tentaciones y pruebas cada día. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque qué? Sin pecado. Jesús pasó la prueba de la transparencia cuando abiertamente compartió con sus discípulos que también experimentó tentaciones. Así que no estás solo en esta batalla, mi hermano. Si Cristo lo hizo y nos dio ejemplo y superó, amados, tú y yo podemos hacerlo. No importa. Así que el hombre líder por excelencia, el pastor de pastores, el empresario de empresarios, porque la empresa que estaba armando era la empresa del reino, pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Cristo nos habla de que nosotros seamos transparentes. Pero también, número dos, en esta historia, la segunda lección de la prueba de liderazgo es la verdad, es la verdad sobre la tentación. La tentación es real. Voy a hablarles algunas cosas de la tentación. Número uno, voy a hablarles en primer lugar de la prueba de la tentación es inevitable. La prueba de la tentación es inevitable. Aunque la gente es buena, aún la gente buena es tentada. ¿Sabía usted eso? No importa si es la madre Teresa o no, todos pasamos por tentaciones. Aún la gente que anda en el espíritu es tentada. El hecho de que usted diga, yo soy una persona llena del espíritu, eso no quiere decir que no va a ser tentado, porque mire lo que dice otra vez, de nuevo, el versículo 2, lo que dice el 1. Luego el espíritu llevó a Jesús al desierto, dice, para que el diablo lo sometiera a qué? A tentación. ¿Entiende esta escritura? ¿La puede captar? En otras palabras, Cristo fue llevado por el espíritu. En otras palabras, Cristo estaba haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciera y aún así se enfrentó a la tentación. Y tenemos la tendencia de pensar que cuando nos enfrentamos a la tentación, es que Dios debe de habernos abandonado o debe de haber algo malo en nosotros y no estaría, o si no, de otra manera, no estaríamos experimentando una tentación. Aún cuando andamos lleno del poder de Dios, el espíritu, lleno del espíritu, vamos a enfrentarnos a las tentaciones. Es inevitable, la tentación llega si eres espiritual o no. La verdad es esta, cada líder va a experimentar la tentación. Aún los líderes que están llenos del espíritu, que son guiados por el espíritu, se enfrentarán a la prueba de la tentación. Y hay una distinción importante que quiero hacer. El espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, pero no fue Dios quien tentó a Jesús. El espíritu y yo lo llevó, pero no fue Dios quien lo tentó. Dios no nos tienta a pecar. Él no trata de motivarnos con malas oportunidades. La tentación es inevitable, pero no viene de Dios. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él. A nadie. El propósito de Dios no es tentarnos. Sin embargo, Él le usará la tentación del enemigo para probar a los líderes. Pero también Dios nos dará el poder para la tentación. Mire, Dios permitió que Satanás tentara a Job, pero no venía de Dios. Permitió para probar a su líder y probarle al diablo la fidelidad de ese hombre hacia Dios. Así que nunca, a pesar de que Dios puede permitir, no viene de Dios. Nunca viene la tentación. Otra cosa sobre la tentación. La prueba de la tentación normalmente viene después de un tiempo de victoria. Este es otro hecho que quiero que ustedes como líderes comprendan. Y es que la tentación a menudo le sigue a una victoria o a la experiencia de estar en la cima de la montaña de nuestras vidas. Justo antes de que Jesús fuera al desierto, dice la Biblia que fue para que fuera atentado, que fue bautizado por Juan el Bautista. Esa es una escena, una escena maravillosa y conmovedora. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Después de que lo bautizó, dice la Biblia que el Espíritu descendió en forma de paloma. Y luego se oyó una voz desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Se fija la aprobación que estaba teniendo de su ministerio. En otras palabras, yo puedo ver que en la historia del bautismo de Cristo, que es la coronación del Rey, era el lanzamiento oficial del ministerio de Cristo. En su bautismo, él estaba como quien dice, ya sellando el arranque de su ministerio. Y para hacerles, es como, ¿cuántos de aquí hemos pasado los ministros por el momento de ordenación? Que nos han ordenado. ¿Verdad que es un día inolvidable? Es un arranque de que estamos, pero también con la ordenación vienen las pruebas y vienen las circunstancias. Bueno, eso es lo que estaba pasando con Cristo. Él estaba teniendo un inicio maravilloso. Y me imagino que estaba entusiasmado porque venía a hacer la voluntad de su padre, que iba a cumplir con lo que el padre le estaba mandando hacer. Así que él estaba siendo confirmado por su padre. Inmediatamente después de ese evento poderoso, Cristo se enfrenta con Satanás. Fíjese. Muchas de las victorias que hemos tenido en la vida, lo que le sigue son las pruebas. Si no, haga una evaluación de su vida ministerial. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Después de enfrentarse a 450 profetas de Baal, ¿recuerdan? Y él tuvo solo contra 450 profetas. ¿Usted sabe qué fue la regla? Hay que edificar un altar. Oren a su Dios para que venga y descienda el fuego. No pudieron. Elías edifica un altar. Le echa agua. Y ora a Jehová, ya ve. ¿Y qué hace? Y viene en fuego y destruye ese altar. Y no solo eso. Ora para que lloviera. Y viene el agua. Y el siguiente día, después de esa gran victoria, después de que hubo ese logro, la malvada reina Jezabel, ¿qué dijo? Mañana a estas horas te voy a tener como a esos profetas. ¿Y qué pasó con Elías? Corrió. Después de una victoria, la prueba le vino. No fueron 450 personas lo que lo atemorizaron. Fue una mujer. No mira su esposa, hermano. Corrió. Que llegó simplemente a decirle a Dios, mátame. Llegó a un punto de depresión en su vida. De decepción. De haber tenido un momento de gloria. De haber tenido un momento de poder. De manifestaciones. Llegó a un momento de lo más que corrió como un cobarde. Huyendo. Escondiéndose. Ahora, esto no tiene sentido. Por eso, lo que sucede a menudo en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado. No bajar la guardia. Muchos de nosotros podemos tener un buen servicio, una buena predicación, una gran cosecha de alma. Dios está bendiciendo tu ministerio, tu trabajo o tu empresa. Y te confías. Y después viene la prueba y te pone una zancadilla. Recuerden que las tentaciones vienen después de días de victoria. Y es cuando menos tenemos que bajar la guardia. Menos. Número tres. Entonces, la prueba de la tentación ataca tus debilidades. Nunca la tentación te va a atacar por donde eres fuerte. Te va a atacar por donde eres débil. Y este es otro hecho en la historia de la vida de los líderes. Que debemos aprender sobre su tiempo de prueba es lo siguiente. Que a menudo la tentación lo ataca de donde es más vulnerable. Después de que Jesús había estado, dice la Biblia, en el desierto por 40 días y noches. Sin comida y sin agua, el tentador vino y le dijo. Mira, el tentador, versículo 3. Entonces, se le acercó y le propuso. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan virote con queso panela. ¡Aleluya! Imagínense con un hambre. Un pan virote recién hecho. Un queso fresco. ¡Aleluya! Una rabanita de... Con aguacate. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Cuántos quisieran? ¡Ay, sobró algo ahí para mandar a traer queso fresco! Ahora, ¿por qué Satanás dijo esto? ¿Por qué dijo esto Satanás? Porque sabía bien que Jesús tenía hambre. Le llegó por el punto más débil. Le llegó. Y sabía que si podía plantar esa idea en la mente de Cristo, esto es lo que Cristo iba a estar pensando. Como muchos de nosotros los cristianos pensamos. ¿Cuándo va a terminar este hombre para ir a comer? Para ir al buffet. No se hagáis. Y los domingos todos corremos a los buffets. Salimos con un hambre. Después de estar en el espíritu, nos vamos a la carne. Vamos a los buffets, le damos siete vueltas como pensamos que era Jericó. Y tú ya le damos tupperware, ¿no es cierto? A ver quién cae primero. ¿Quién quiere que va a caer? Usted. Ahí se practicó la comida balanceada, un plato en cada mano, ¿no es cierto? Y tú ya dices, ¿por qué estoy batallando para adelgazar? ¿Por qué cree? Cristo fue atacado por el área más débil en ese momento. Por la comida. Intentó que Jesús comiera. Era una apelación a la carne. Era el satisfacer a las necesidades de la carne. Aquí es un hecho para la vida de todo líder. La tentación no le pega en donde es usted fuerte, le pega donde usted está débil. En un área vulnerable. Y eso es exactamente en cómo la tentación se presenta a sí mismo en las vidas de los líderes. La prueba lo golpeará en donde usted está más débil. También si el enemigo lo puede derrotar, no lo puede derrotar. ¿Sabe lo que va a pasar? Él se va a ir en contra de alguien a que usted ama. Para derrotarlo a él. Y si lo derrota, derrota a alguien que usted ama, lo derrota a usted. Le pega por donde está más cercano a su vida. ¿Por qué eso se conjo? El té sirve porque le das. Le quitó sus bienes pensando que esa era su debilidad. A sus hijos, a sus criados, hasta la mujer le dijo, ¿por qué no te mueres? Y maldiste a Dios, muérete. ¿Usted cree que este hombre no tenía un punto vulnerable en su vida? Sí lo tenía. Pero él pasó la prueba. Póngase a pensar en Abraham, cuando se le pidió al hijo, el punto más vulnerable de su vida. Sin embargo, fue fiel. Fue fiel. A pesar de que la prueba estaba atacando el área más débil de su vida, la área más apreciada porque era su hijo a quien amaba a Isaac. Sin embargo, pudo superar. Quiere decir que si la tentación nos pega por donde más nos duele, ¿tenemos que tirar la toalla o ceder a la tentación? Claro que no. Un verdadero líder se elevará a la ocasión y se enfrentará a la prueba de la tentación con la fuerza de Dios. Jesús estaba a punto de desvanecer del hambre, pero no se dio por vencido. No se dio por vencido. No se dio al pan virote con el queso fresco. Dije, no, ya aguanté 40 días. El diablo lo quiso tentar de esa manera. Número cuatro. El ceder a la tentación tiene más que ver con el carácter de una persona que con su circunstancia. Para ilustrar este punto debemos mirar primero a Adán. Mire, Adán en el paraíso. Sus circunstancias eran perfectas y aun cuando había una prueba de tentación para satisfacer su carne, ¿sabe lo que pasó? A pesar de que era perfecta la circunstancia, ¿qué pasó? Fracasó. ¿Qué le faltaba al hombre en el paraíso? Nada. Y sin embargo no pasó la prueba. El segundo Adán, Cristo Jesús, estaba en el desierto. A él le faltaba todo lo que el paraíso tenía. Ayunó por 40 días y 40 noches y aun cuando fue tentado para satisfacer la carne, resistió. Su circunstancia no podía empeorar. Sin embargo, fue victorioso. O sea que uno no peca o cae en la tentación por la circunstancia. Es por la falta de carácter. Es por la falta de carácter. Aquí puse una frase y le dice de esta manera. Nunca deje que su circunstancia sea una racionalización de su pecado para acceder a la tentación. No trate de justificar su pecado con la circunstancia. Es carácter. Lo tercero que quiero hablarles a ustedes es las tácticas del tentador. ¿Cuáles son las mañas, las herramientas que él usa? Y muchas veces perdemos la batalla en contra de la tentación porque no entendemos las tácticas de la tentación y cómo funcionan en nuestras vidas. La tentación es por su propia naturaleza engañosa. Déjenme hablarles de las tácticas. Número uno, tuerce la verdad. Cuando el diablo usa esas tácticas, él hace para torcer la verdad. Nunca dice una verdad completa. Agarra ciertamente una verdad y la disfraza para engañar, pero no es toda la verdad. Mateo nos dice que el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad y lo paró en el punto más alto del templo y luego le dijo, Si eres, en el versículo 6, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, mire. Tírate abajo. Usó una parte nomás de esa verdad. Ahora, notemos lo que Satanás hizo después de esto. Cristo le cita la Escritura. Mire, Cristo lo que dice. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Lo que Satanás hizo, citó las Escrituras, porque aquí está. Agarró la Biblia, parte de la Biblia. El diablo también sabe la Biblia. Y mire lo que dice. Porque escrito está aquí, hablando del diablo. Ordenará a sus ángeles, que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Ven lo que Satanás está haciendo aquí? Está citando las Escrituras. Al tomar un poco de la verdad, sabiendo que Jesús sabía lo que era absolutamente cierto, pero él estaba tratando que Jesús aplicara esa media verdad de una manera torcida o egoísta. Y es lo que el diablo muchas veces, por eso cuando yo le digo a la iglesia, a veces sacamos un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Es una media verdad. Y tenemos que cuidar, no usar la Biblia de esa manera. Cristo, amados, tuvo cuidado de no torcer la verdad. El diablo estaba usando esa timaña. Número dos, otra cosa que la táctica del diablo es promete lo que ya ha sido provisto. Otra cosa que quiero que noten sobre la tentación es que a menudo promete lo que Dios ya ha provisto. Mateo nos dice que Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, versículo 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahora, ¿hay algo ridículo sobre estas palabras? ¿Hay algo tan ridículo en estas palabras? Y le voy a decir que Satanás estaba ofreciéndole a Jesús algo que Dios ya le había dado. Le estaba ofreciendo a Jesús algo que Dios ya le había dado. Dios ya le había declarado que Jesús era el Rey de Reyes y que era el Señor de señores. Dios había declarado que toda la creación lo iba a adorar, que todas rodillas se iba a doblar, que todas lenguas se iba a confesar que Jesucristo es el Señor. Esa era la promesa de Dios a Jesús, ya era dada a Jesús. Ahora Satanás viene con la misma canción y dice, yo te lo voy a dar. ¿Cómo le puedes dar algo que ya es de él? En primer lugar, no era ni del diablo. Él se lo quiso robar a Dios. Entonces Satanás siempre te va a decir, esto te voy a dar. El diablo no te puede dar nada porque no lo tiene. Nada es de él. Solamente el infierno que fue hecho para él. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa de creerle al diablo que nos va a dar estas cosas o a la tentación. Yo déjeme decirles algo. El diablo puede prometer paz, pero no te la puede dar porque él no da paz. Él te puede prometer felicidad, no te la puede dar porque él no es feliz. Él te puede prometer una paz mental, pero no te la puede dar porque él está loco. El único que te puede dar todo esto es Cristo Jesús. El diablo quería darle algo que él no tiene. Fíjese. Así que él usa todas estas mañas para tratar de desviar a Jesús. Y muchas veces como líder nos llegamos a convencer que tal vez él tenga la razón. No, no tiene la razón. No nos va a ir mejor con el diablo que con Cristo. Si con Cristo no va en feria, también con el diablo nos va a ir peor. Porque sí, esto de servir a Cristo y hacer su voluntad no es para cobardes, para valientes. Los cobardes no pueden sostenerse en la brecha. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente ¿quiénes? Los valientes, los valientes, un cobarde no puede. Y sí nos puede ir en feria con Cristo, pero nos va peor con el diablo. Y es mejor estar con Cristo porque a la larga y por la eternidad sales ganando. Sales ganando. Por eso tenemos que cuidar que las artimañas del diablo no lleguen a nosotros. Número tres, la tentación no dura para siempre, pero también, pero nunca se va para siempre también. No dura para siempre, pero nunca se va para siempre. Mientras haya vida, hay tentaciones. Miren, cuando Cristo resintió al tentador y el tentador finalmente dice a Biblia que se retiró. Y a menudo accedemos a la tentación porque pensamos, no, ya no puedo luchar para siempre, ya me voy a dar por vencido, ya ganó el diablo. No, 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 si tú resistes, dice la Biblia en Santiago, que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, ¿el huirá qué? El diablo va a huir, te va a dejar en paz, así como dejó en paz a Jesús. Si él ve que no puede, mira, hay un refrán, en primera de Abel 5.2. El diablo sabe bien a quién se le aparece. ¿Has escuchado esa frase? Cuando el diablo te agarra y ya no te suelta. Pero si sabe que te está dando lata y no puede, no puede, te va a dejar en paz a Jesús. Mejor me voy a buscar a alguien más que se deje. Y te deja, así como dejó a Cristo, no pudo con Cristo. Tres veces lo quiso llevar a caer, pero no pudo con Él, lo dejó. Pero eso no quiere decir que se fue del todo. Hubo otras tentaciones en la vida de Cristo. En el que semaní fue tentado de no pasar la prueba. Señor, que no sea mi voluntad, pero si es posible que pase de mí esta copa. Estaba batallando, sufriendo en carne propia, de a ver si hacía caso o no. O sea, las tentaciones no duran para siempre, pero tampoco se van del todo. Hasta que el día que nos vayamos con Cristo se van a terminar. Así que nunca piense. Simplemente porque ya está viejito, no hay tentaciones. No, hombre, si una vez llegó un nieto y le dijo, abuelita, ¿quieres avenita? ¿Y qué edad tiene abuelita? ¿Qué edad tiene avenita? Que si quería avenita y preguntó por la edad de avenita. No, es una avena. No, no quiero entonces. Las tentaciones vienen de todos tamaños, de todas las edades. Y puedo hablar desde aquí del más joven hasta el más grande. ¿Verdad, Miguel? Todos tenemos tentaciones. Y de muchas diferentes maneras. Pero un día vamos a vencer estas, pero vienen otras. No creas que Jesús luchó con la tentación y la vención de una vez por todas en su vida. Vinieron otras tentaciones en su vida. Así que tenemos que estar siempre alertas, dice la Biblia. Dice una frase aquí, el resistir la tentación no lo hace más débil, sino que lo hace más fuerte. Cuando usted resiste la tentación y lo deja en paz, el diablo, ¿sabe lo que lo hace? Lo hace más fuerte, simplemente. Y ya sabe el diablo que ahí por ahí no puede agarrarlo. No lo va a agarrar por ahí. Tenemos que tener cuidado. Él estuvo intentado, fue tentado como nosotros, dice la Biblia. Ahora, sigamos el número cuatro. Quiero dejarles cómo Cristo triunfó sobre la tentación. El triunfo de la tentación. ¿Cómo respondió Jesús a la prueba de la tentación? Respondió de tres maneras. Número uno, recordó la escritura. Amados míos, amigos míos, aprendase la Biblia. Le va a servir. Lea la Biblia. Cristo respondió con la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo tentaba a Jesús, él respondía, escrito está. Hay algo poderoso sobre las palabras de la escritura que nos dan las fuerzas para superar la tentación. David comprendió este principio. En el Salmo 119.1, la nueva versión internacional dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú tienes la palabra de Dios, la palabra de Dios se tiene a ti protegido. Simplemente el líder tiene que defenderse con la palabra. Cuando se trata de pasar la prueba de la tentación, el conocer la Biblia, es la primera línea de defensa del líder. Entre más conocemos las escrituras y la usa, más poder experimentará sobre la tentación. Cristo recordó la escritura. Número dos, reprendió a Satanás. Aprenda a pelear con Satanás. Hay gente que lo convoca, ¿verdad? ¿Dónde está Satanás? Escúchame. Hermano, no lo convoque, solo llega. Digo, ¿para qué quiere tener una conversación con Satanás? Ya si lo tiene cerca, mejor repréndalo. Retírate de mí, Satanás. Al contrario, que él le anda buscando ruido al cicerrón. Mejor repréndalo. Pero hay cristianos que se creen muy valientes. ¿Dónde andas? Escúchame bien, Satanás. Porque no pueden ser cristianos normales. Mejor repréndalo, retírelo. ¿Para qué lo quiere cerca? ¿Hasta de compadre lo quiere? Digo, mejor repréndalo. Cristo lo tuvo que reprender. Mire, también usted puede triunfar sobre la tentación al enfrentar al tentador y reprender a Satanás. Retíralo. Mateo nos dice que Satanás intentó a Jesús para que se postrara y le adorara. Y mire lo que Jesús le dijo. Vete, Satanás. Retírate, Satanás. Es lo que le dijo Jesús. Él no se echó a correr del tentador. Al contrario, puso al tentador a correr. O una de las dos. O corres tú o haces que él corra. Y la única manera es que te defiendas con la palabra y lo reprendas. Porque no tiene ninguna potestad sobre ti. No tiene. Y tienes que defenderte. Porque en la lucha de todos los días, en la iglesia, en tus ministerios, en tu trabajo, tú tienes que saber cómo pelear y usar la autoridad que Dios te da como hijo de él. Y luego, número tres. Cristo reafirmó su entrega. Finalmente, el último paso para nuestro triunfo sobre la tentación es reafirmar nuestra entrega al Señor. Mire lo que Jesús dijo. Porque escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Cuando se enfrente a la prueba de la tentación, reafirme su entrega a Cristo. Recuérdese que le pertenece a él. Usted es propiedad de él. Dios lo hizo a usted. Dios lo escogió a usted. Es llamado, es linaje escogido, real sacerdocio. Amado, Cristo lo apartó para hacer grandes cosas en su nombre. Así que usted le pertenece a él. Reafirme su entrega a él. Cada líder en la fe va a ser probado. Como quiera que me la pinte, usted y yo vamos a ser probados. Solo aprendamos de Cristo. El líder por excelencia. El líder máximo. Si algo le tengo que aprender a Jesús es la sencillez de su ministerio. Jesús no se tomaba así en serio. Era un hombre tan práctico, pero un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y ese es el líder que Dios busca de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Dios. Porque tú nos estás llevando a otras nuevas dimensiones y nuevos niveles de nuestro ministerio. Este año no ha sido en balde para muchos de nosotros porque hemos aprendido donde tú nos quieres y hacia dónde nos quieres llevar. Y ahora yo te pido, Padre, que levantes a hombres y mujeres, tanto en el área donde se mueven como en su ministerio, como en su iglesia, como su pastor, como pastores que son, o empresarios, Señor. Porque el tentador también está ahí para que ellos tropiecen y hagan cosas indebidas que no traigan honra y gloria a tu nombre. Padre, Padre, yo te pido que tengamos el espíritu de Cristo y que tengamos el sentir de agradarte a ti sobre todas las cosas. Y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y gracias.